Arturo, yo no me aguanto esta situación más. Yo sé que yo nací para grandes cosas y iban otros acá recogiendo verduras, hombre. Tenga paciencia, Jaime, que todo llega a su tiempo. Ay, mira esa camioneta, mira. Ay, ¿quién vendrá ahí metido? Ay, esa señora. Buena tarde. Buena señorita, ¿en qué le podemos colaborar? Eh, por favor, una papaya. Eh, Arturo, siga con las verduras, yo atiendo a la señora. Señora, ¿cómo está? Bueno, entonces, cuéntame, ¿eres soltero, casado? No, porque dudo que un hombre como tú esté soltero. No, ¿cómo cree? Llevo un año y medio solo. Y usted, tiene esposo, tiene hijos. He estado sola. Me he enfocado mucho en los negocios. Y también he estado esperando al hombre correcto. Un hombre que al mirarlo, se le note el amor y la sinceridad. Que me trate bien. Y que quiera salir adelante conmigo. Me gusta escuchar eso porque yo también lo siento. ¿Y qué tal si pedimos algo para comer? Claro. Uy, señora, qué casa tan bonita. Señora, pareciera que no me conocieras. Te tengo una sorpresita. Cierra los ojos. Está bien. No tengo mucha intriga. Ya verás. Espero que te guste. ¿Ya? Sí, mi amorcito. Está hermoso. Chao, mi amor. Te cuidas. Hola, vecina. Dicho se los dos que la ven. ¿Cómo ha estado? Hola, vecino. ¿Qué hace? Despiendo a la abuelita. No, mi abuela no. Ella es mi novia. Pero tranquila, ella no es celosa. Ah, qué bueno que no es celosa. Así me puede ayudar con unas cositas en la casa, ¿sí o qué? Sino que me diga qué necesita. No, no. Yeah. Dicho tos. Tú, 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 tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no, espérate. Yo no sé cómo llevamos tres meses en estas y su mujer nada que se da cuenta. Ay, ya no la invoque, vamos. Uy, tiempo sin verlo, Arturo. Uy, hermano, y ese milagro, vino a visitar a los pobres. Uy, ¿y qué? ¿Cómo lo trata la vida? Ahí podrá ver. Ay, yo veo que muy bien. Hey, hermano, usted tiene mujer y vea que lo tiene viviendo muy bueno. Uy, se le nota que no la ha superado, ¿cierto? Uy, a esa mujer a usted no le conviene. No le... Sí, sí, como diga, como diga. Uy, hace tiempo no me sentía así. ¿Así cómo? Así como con mariposas en el estómago. Es que cada vez que te veo siento que el mundo se detiene y quisiera siempre despertarme a tu lado. Tan lindo, mi vida. Yo podría cumplirte ese sueño. ¿Y si nos vamos a vivir juntos? Mi amor, en este momento no puedo. Tengo que resolver un asunto primero, pero apenas lo resuelva, te llevaré para nuestro nidito de amor. Eso está bien, mi amor. Y espero hasta que tú puedas. No, 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 no. No, 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 no. Lo sé todo, Jaime. ¿Usted cree que yo no me iba a dar cuenta? Mi amor, yo me dejé seducir de esa mujer, pero la mujer que amor estuvo... A ver, Jaime. Me aguanté por mucho tiempo sus mentiras. Así que por favor se me va de aquí. Pero mi amor, perdóname toda la mujer que yo amo. Que se me va de aquí, Jaime. Pero eso sí, sale de aquí sin nada. Recuerde que usted llegó aquí sin nada. Me va pasando el reloj. ¿El celular? A ver, Jaime, las llaves del carro. ¡Uy, Jaime! Hermano, qué gusto tenerlo otra vez por acá. Venga, pero usted no estaba firme con doña Lucía. ¿Qué pasó? No, no me hable de eso que todavía me duele. Pero afortunadamente para eso tengo a Margarita. Margarita. ¿Usted está seguro que ella se va a acabar con usted sabiendo que... usted no tiene dónde caerse muerto? Es que ella no está conmigo por el dinero. Ella está porque me ama. Eso lo sé. Hola, mi amor. ¿Qué haces acá? ¿Cuál mi amor, Jaime? Me voy. No me lo aguanto sin un peso. Pero mi amor, usted no me puede hacer esto. No puedo. Pues mire cómo me voy. Quédese con su pobredumbre. Yo estoy hecha para grandes hombres, no para pobretones como usted. Pero mi amor, no se vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes saben que me lo merezco, pero aún no soporto la idea de estar solo y haber perdido la mujer que me ayudó a salir adelante, que me amó, sin importar que yo fuera un don nadie. Y eme aquí, solo, triste y sin un peso en el bolsillo. ловos vamos a recibir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?